Hola gente, les voy a enseñar o explicar como hacer un cambio de fondo en photoshop vamos a iniciar con el pincel seleccionamos este pincel el izquierdo cambiamos la capa seleccionamos el rojo lo vamos aca y la mano hace rapido le bajamos rapido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.